¡Papá! ¡Ven a comer! ¡Papá! ¡Vamos a comer! ¡Algo le pasa! ¡Ya no pronuncian mi nombre! ¿Qué estorba este viejo? Ya estoy harto de esta vieja. No oís, no entendés. Vayan a esconderlo al cuarto de atrás. Hoy tenemos visita y nos puede apenar. Frases hirientes que se han vuelto común en contra de las personas que sufren de Alzheimer. Los desalmados o desalmadas parientes creen erróneamente que siempre serán jóvenes y que nunca llegarán a la tercera edad. Llegan al colmo de despreciar o apenarse de los progenitores de sus días. La enfermedad de Alzheimer, también denominada demencia senil de tipo Alzheimer o simplemente Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastorno conductuales. Es decir, la psicología cognitiva estudia procesos mentales como la percepción, la memoria o el lenguaje. Los medios de comunicación cumplen una función comunicativa cuando las personas recurren a ellos para satisfacer necesidades de carácter instrumental, afectivo, social. Todas estas en conjunto se pierden cuando la persona sufre de Alzheimer. El Alzheimer se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades mentales, tales como las capacidades cognitivas superiores, a medida que mueren las células nerviosas o neuronas y se atrofian diferentes zonas del cerebro. La enfermedad suele tener una duración media aproximada después del diagnóstico de 10 años, aunque esta puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico. Hay muchos casos de personas que las aíslan. No existe para ellos día del padre, día de la madre, su cumpleaños, aniversarios, nochebuena o fin de año. Algunos familiares prefieren abandonarlos en un asilo de ancianos sin tener el mínimo ápice de compasión. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, es incurable y terminal, y aparece con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad, aunque también en raros casos puede desarrollarse desde los 40 años. Los síntomas de la enfermedad los descubrió Emil Kraepelin, mientras que la neuropatología fue observada por primera vez por Alois Alzheimer en 1906. Ambos personajes fueron psiquiatras que trabajaban en un mismo laboratorio. Esta enfermedad no respeta profesión, sexo, clase social o religión. El Alzheimer es un padecimiento que cada día en Honduras es más común en las personas mayores de 60 años. En el caso de Honduras, se estima que hay más de 90.000 personas de la tercera edad, donde al menos 20% padece de Alzheimer y más de un 40% vive sin un diagnóstico. El pronóstico por cada individuo es difícil de determinar. Por lo general, el síntoma inicial es la inhabilidad de adquirir nuevos recuerdos, pero suele confundirse con actitudes relacionadas con la vejez o el estrés. Ante la sospecha de Alzheimer, el diagnóstico se realiza con evaluaciones de conductas cognitivas, así como neuroimágenes, si están disponibles. A medida que progresa la enfermedad, aparece confusión mental, irritabilidad y agresión, cambios de humor, trastornos de lenguaje, pérdida de la memoria de corto plazo y una predisposición a aislarse a medida que declinan los sentidos del paciente. Gradualmente se pierden las funciones biológicas que finalmente conllevan a la muerte. Dependiendo del caso y de los cuidados, el promedio general de vida es de 7 años. Menos del 3% de los pacientes viven más de 14 años después del diagnóstico. Hay 10 señales de advertencia de la enfermedad de Alzheimer y usted tiene que tenerlas en cuenta. El primero es el cambio de la memoria, que le dificulta la vida cotidiana. Se olvidan fechas o eventos importantes. Dificultad para planificar o resolver problemas. Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en el tiempo libre. Desorientación de tiempo o lugar. A las personas con el mal de Alzheimer se les olvidan las fechas, estaciones y el paso del tiempo. Es posible que se les olvide a veces dónde están y cómo llegaron allí. Dificultad para comprender imágenes visuales y cómo objetos se relacionan uno al otro en el ambiente. De ahí que pueden tener problemas para determinar colores o contrastes, lo cual puede causar problemas para conducir un vehículo. Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o lo escrito. Colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para retrasar sus pasos. De vez en cuando colocan cosas como los lentes o el control remoto en un lugar equivocado. Pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales. Cambios en el humor o la personalidad. El humor y la personalidad de las personas con Alzheimer puede cambiar. Pueden llegar a ser confundidas, sospechosas, deprimidas, temerosas o ansiosas. Se pueden enojar fácilmente en casa, en el trabajo, con amigos o en lugares donde están fuera de su ambiente. Actualmente hay una asociación hondureña de Alzheimer que trabaja arduamente para que todos los catrachos que viven con esta enfermedad tengan los elementos necesarios para tener una calidad de vida adecuada y un tratamiento digno. Sin embargo, hace falta mucho apoyo estatal y empresarial. De ahí que usted tiene que tener compasión. Recordemos el versículo bíblico. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Jorge Bonilla Noticieros, HCH.